Vietnam es como una estrella en el censo que cumple con todos los elementos para mejorar su imagen económica y atrae más flujos de inversión extranjera, según un artículo publicado por el diario The Times India. El artículo enfatizó que en medio de la pandemia de COVID-19, Vietnam concita la atención mundial, ya que ha logrado contener el brote con una voluntad de hierro. Este esfuerzo trajo como resultado de Vietnam, registró apenas poco más de 300 casos y ninguna muerte por el virus. El país indochino está emergiendo rápidamente como destino preferido de las empresas multinacionales y acelera su recuperación económica, además de reiniciar el turismo doméstico. El sitio web ansios.com también afirmó que Vietnam fue uno de los primeros en el mundo en levantar las restricciones por la pandemia y ya está disfrutando de una avalancha de inversión extranjera. Mientras tanto, China New Asia dijo que el COVID-19 es una prueba para todos los sistemas de Vietnam y el país la aprobó con excelentes resultados. De acuerdo con el pronóstico del Fondo Monetario Internacional, Vietnam podría alcanzar un crecimiento económico de 2.7% en 2020, mientras que el Banco Mundial lo ha fijado en 4.9%. Entonces, vamos bien.